Dos acciones diferentes, elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial de Catepec, detuvieron a cuatro sujetos como probables responsables de robo de vehículo. El primer hecho ocurrió cuando los uniformados fueron alertados por Juan N., ya que había sido despojado con lujo de violencia de su automóvil de la marca Ford modelo Fiesta, en la colonia Valle de Aragón, lo que de inmediato los efectivos se dieron a la tarea de la localización del automotor, logrando ubicarlo en la calle Valle de Santiago, por lo que se procedió a la detención de Leonardo Uriel Barajas Pérez y Miguel Ángel Cardoso López, de 22 y 23 años de edad respectivamente. Voy abriendo la puerta y cuando nos llegan tres individuos, someten a mi hijo arriba del carro, nos quitan los celulares y baja mi hijo, lo agarro y se llevan el carro. Minutos más tarde, en la misma colonia, Adriana N. solicitó vía telefónica el auxilio a las unidades de la Policía Municipal, debido a que dos sujetos con arma de fuego la obligaron a descender de su vehículo Chevrolet Aveo. Al recibir la llamada, los municipales desplegaron un operativo, capturando a Luis Alberto N. y Emanuel N., ambos de 17 años de edad, en posición de un arma de fuego calibre 9 milímetros con cinco cartuchos útiles. Ya estaba llegando a mi domicilio, abrí lo que es el saguar y me introduje a mi domicilio, me recibió mi niña y siempre me acompaña para meter el auto y en el momento ya estando adentro con el auto apagado, me sorprendieron por los dos lados, abriéndome y me dijeron que ya había valido. En ambos casos, los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público de San Agustín, quedando los hechos asentados en las carpetas de investigación número 6557-1083-00-1791-4 y 3447-00-8310-7414 por el delito de robo de vehículo con violencia. Si usted reconoce estos sujetos, denúncielos al teléfono 066 y al 51-16-7428 al 32. ¿Pintas visitar el parque? ¿Quieres salir a divertirte? Convierte tu fin de semana en algo especial. Lleva a tus amigos, invita a tus vecinos, dile a tu abuelito, reúnete en familia y juntos hagamos de nuestras colonias espacios más limpios. Es muy sencillo, toma una escoba y recoge la basura. Participa este sábado 22 de febrero en la campaña Ecatepec, te queremos limpio. Unidos por Ecatepec, ayudamos a mejorar nuestro ambiente.